Y en Mondomo, Cauca, un paseo familiar terminó en tragedia cuando en medio de un vendaval, un frondoso árbol le cayó encima a una mujer y a su hijo. Otras cinco personas resultaron heridas y el fenómeno natural también afectó la galería y 30 viviendas. Miguel Ángel Palta. En este sector conocido como las playas de Mondomo, se encontraban varias familias disfrutando de lo que se conoce como un paseo ya. Aquí se encontraban, pero de un momento a otro se vino una borrasca que derribó varios árboles, entre ellos este, donde se refugiaba la señora Fanny Troches y su pequeño hijo de 10 años. Ambos perdieron la vida. Bastaron solo ocho minutos de un vendaval que llegó acompañado de granizo para que en este sitio de recreo, donde partían por lo menos 700 personas, se convirtiera en toda una tragedia. Ella estaba pues detrás del árbol y desafortunadamente el árbol cayó encima de ellos y eso fue lo que ocurrió. Los bañistas nada pudieron hacer para salvar la vida de las víctimas que quedaron atrapadas en el gigantesco árbol. La gente pues tratando con motosierras, con fuerza humana, pues de levantar el palo, pero pues desafortunadamente muy pesado y no hubo la maquinaria requerida en ese momento. El vendaval también causó estragos en tres veredas, donde por lo menos 30 casas resultaron afectadas. La galería central de Mondomo también sufrió las consecuencias del fuerte viento. La plaza de mercado fue bastante perjudicada. Igual, Malena, tenemos 30 viviendas afectadas, redes eléctricas, instituciones educativas, también el cuartel de la Policía Nacional, el centro de salud. Se espera que en las próximas horas los organismos de socorro hagan un censo en el área afectada por este fenómeno natural. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!